Estamos ya a puertas de la Navidad y uno de los grandes problemas, una de las grandes inquietudes empieza a decir, bueno, los regalos están pero ahí, es, empezamos a comer más de lo debido, la dieta se fue a un lado, José Fernández cierra el libro de él, todas esas cosas y obviamente les tenemos esta nota relacionada con el comer en Navidad. Navidad es una de las épocas del año donde la felicidad invade los hogares, pero en estas festividades a veces se suelen tener algunos excesos, sobre todo en la alimentación, por los diferentes platos que se preparan para Nochebuena, para compartir con las familias. Las lechones de tamal son deliciosos, pero si no hacemos el esfuerzo de combinarlo con una dieta balanceada, no nos va a funcionar, realmente son productos que sabemos que son pesados, tienen una cantidad de grasa muy importante y que es bueno que podamos realmente equilibrarlos y hacer combinaciones para que no sea solo el consumo de grasas y carbohidratos que a la larga nos van a traer problemas. Se recomienda que tanto padres e hijos tengan equilibrio en sus comidas para no tener algunos kilos por causa de la mala alimentación. Por favor que mezclen muchos vegetales con todo lo que vayan a comer, estamos súper acostumbrados a la dieta de carbohidratos, pero realmente necesitamos que los niños empiecen a hacer ese consumo de verduras, muchos vegetales y frutas, son muy fáciles de incluir en la dieta navideña porque los colores nos ayudan muchísimo, entonces es la invitación para que realmente los incluyamos y podamos tener cenas ricas, pero variadas y que realmente nos aporten nutrición a nosotros. Lo cierto es que no hay que cohibirse con las comidas que tradicionalmente se sirven en Navidad, sino tener un balance en los alimentos. Lo que acabo de escuchar es totalmente sabio, no hay que cohibirse con los alimentos regulares que uno tiene en Navidad, lo que pasa es que hay que balancearlos. Si su hombre se quiere media natilla, doña Carolina Oliver, no se come media natilla, se come un cuartico. Ay no, para mí sí es difícil. Yo confieso, yo confieso que yo preparo la natilla en la casa, es más, del 24 rango para acá y le he preparado la natilla. Y me voy comiendo la pega de la ollita y luego hago dos natillas para comerme media natilla yo solita. Bueno, pero entonces a ver, entonces le hago un cambio, comas de la media natilla, pero entonces no se coma la lechona que él trajeron o la pega déjese a otra persona. No, yo prefiero comer mucho ese día y al otro día balancear ya con fruticas, con vegetales. No pude con esta leña. Igual uno tiene que aprender a conocerse, yo de pronto tengo genéticamente un cuerpo agradecido que no me engordo con facilidad, pero por problemas de salud se me da miedo. Pero ojo, no aproveche sus circunstancias, ¿se acuerdan lo que José nos decía? La procesión puede ir por dentro, tú eres flaquita, pero por dentro de pronto, ¿no? El triglicerio, el colesterol, el azúcar, ojo con eso. Hay que cuidarse, hay que cuidarse.